Buenas tardes, esta es una transmisión vía satélite de la primera brigada de aviación del ejército. En estos momentos el presidente de la república, Ollanta Humala Tazo, ha llegado hasta este punto y va a presidir las honras fúnebres que se brinda al teniente del ejército peruano Roberto Obregón Ángeles, héroe de la democracia, considerado ya desde el día de ayer, quien falleció tras acciones de hostigamiento de elementos narcoterroristas en la base contraterrorista Unión Mantar, ubicada en el distrito de Yochegua, provincia de Ollanta, en el departamento de Ayacucho. Hace unos minutos ha aterrizado el avión de la Fuerza Aérea del Perú, un avión Antonov, trasladando los restos de este miembro del ejército peruano, el teniente Roberto Andrés Ángeles Obregón, quien falleció el día de ayer, producto de una emboscada subversiva en esta zona ya indicada. En estos momentos miembros de las Fuerzas Armadas han dado muestras de solidaridad con la familia del teniente desaparecido en este atentado subversivo. Estas imágenes son el avión ya de la Fuerza Aérea del Perú, que ha llegado hasta este punto. Minutos antes se pudo precisar el traslado también de los dos heridos, que también resultaron en esta emboscada narcoterrorista. Se trata del mayor Jorge Walter Villanueva Calderón y el soldado del servicio militar voluntario, Ignacio Lancha Chuy. Ambos fueron trasladados hace unos minutos en dos ambulancias del ejército peruano hacia el hospital de la misma institución, ubicado en la avenida Brasil. Y ahora se van a rendir las honras fúnebres al teniente del ejército, Roberto Obregón Ángeles. Espera que en breves segundos el cuerpo de este teniente del ejército peruano sea retirado cuidadosamente de esta aeronave. Y el presidente ha llegado aquí, a su llegada lo primero que hizo es tener un diálogo con los familiares del teniente Roberto Obregón Ángeles, quien le dio todas las muestras de solidaridad y las condolencias por esta pérdida lamentable, víctima del atentado terrorista. Se tiene programada en este lugar también un acto litúrgico póstumo donde se darán a conocer las cualidades profesionales del teniente Obregón. Posteriormente el oficial recibirá el homenaje de sus compañeros de armas y familiares quienes recordarán por siempre su espíritu combativo, logrando pasar a la posteridad como un verdadero héroe. En estos momentos ya se están tomando todas las medidas para poder retirar con mucho cuidado el féretro donde se encuentran los restos del teniente del ejército peruano Roberto Obregón Ángeles, quien ya es considerado un héroe de la democracia al haber enfrentado a este grupo narcoterrorista el día de ayer. Hay que precisar que se tiene estimado de que el ataque ocurrió aproximadamente a las 12 y 45 de la tarde del día de ayer, lunes. Escuchemos ya el inicio de esta ceremonia de honras póstume. Escuchemos. ...grau, Quiñones, Antunes de Mayolo, García Rojas, La Cruz del Águila y Valer Sandoval y muchos más derramaron su sangre por la defensa de la integridad de nuestra patria y ahora se encuentra en el altar de honor junto a todos ellos. Nuestra presencia es para testimoniar el profundo dolor que nos embarga por la pérdida irreparable de nuestro camarada de armas, el señor teniente ejército del Perú, Roberto Andrés Obregón Ángeles, por lo que rendimos este ferviente homenaje póstumo a este valeroso oficial de nuestro ejército del Perú, quien ofrendó lo más preciado, su vida por la patria. ¡Agrupamiento! ¡Atención! ¡Favor del hombro! ¡Arras! ¡Favor del hombro! ¡Arras! A continuación, el jefe de línea procederá a rendir los honores fúnebres al teniente ejército del Perú, Roberto Andrés Obregón Ángeles, caído en acción de armas en el cumplimiento de su deber. Es una transmisión vía satélite desde la primera brigada de aviación del ejército en el Callao. Teniente ejército del Perú, Roberto Obregón Ángeles. ¡Presente! ¡Que nos haremos el ejército! ¡Gracias! 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 Son parte de la ceremonia de honras fúnebres que se brinda al teniente del ejército peruano. Roberto Obregón Ángeles, quien falleció el día de ayer tras un atentado, acciones de hostigamiento de elementos narcoterroristas a la base contra la subversiva Unión Mantar, ubicada en el distrito de Ochegua, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho. Esta ceremonia es presidida por el presidente de la República, Ollanta Humala Tazo. Señores generales, querida familia, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, la fuerza del mal no tiene que vencernos, porque estamos unidos a Dios, que es el bien, el sumo bien, la mayor fuerza que nos fortalece y nos da ánimo de seguir trabajando por nuestra querida patria. Hoy los invito con profundo espíritu de fe cristiana a elevar nuestra oración por nuestro querido hermano Roberto Andrés Obregón Ángeles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guarda para la vida eterna. El que quiera servirme que me siga, y donde esté yo, ahí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro hermano Roberto Andrés pasa a ocupar una página gloriosa, una página de oro en los héroes de nuestra patria, que en aras de la patria y en el cumplimiento de su deber, ha dado la vida. Por eso, queridos hermanos, en este momento de pesar, nos solidarizamos con su querida familia, su amada esposa, sus padres, su hijo, para que el Espíritu de Dios los fortalezca en estos momentos de pesar. Y a todos los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que el Señor los proteja de todo peligro. Pidamos pues a nuestro Padre, Dios, en Jesucristo, su hijo, por nuestro hermano. Jesucristo nos dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Señor Jesucristo, tú que lloraste en la tumba de Lázaro, dígnate enjugar nuestras lágrimas. Roguemos al Señor. Tú que resucitaste a los muertos, dígnate dar la vida eterna a nuestro hermano Roberto Andrés. Roguemos al Señor. Tú que has purificado a nuestro hermano Roberto Andrés en el agua del bautismo y lo ungiste con el óleo de la confirmación, dígnate admitirlo entre tus santos y elegidos. Roguemos al Señor. Por toda nuestra asamblea aquí presente, por la familia de nuestro hermano Roberto, por nuestras autoridades, para que nos conforte el Señor en la fe y en la esperanza de la vida eterna. Roguemos al Señor. Ahora, hermanos, les invito para que juntos, elevando nuestra mente y corazón, a Dios nuestro Padre, le evoquemos como nos enseñó el Redentor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Oremos. Escuchen tu bondad, Señor, nuestras súplicas. Ahora que imploramos tu misericordia en favor de nuestro hermano Roberto Andrés, a quien has llamado de este mundo, dígnate llevarlo al lugar de la luz y de la paz, para que tenga parte en la asamblea de tus santos, por Jesucristo nuestro Señor. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para él la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para él la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para él la luz perpetua. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Es parte del acto litúrgico póstumo, donde se están dando a conocer las cualidades profesionales que tenía el Teniente Obregón, miembro del Ejército peruano, abatido el día de ayer en horas de la tarde, por elementos subversivos en la base contraterrorista Unión Mantaro, ubicada en el distrito de Yochegua, provincia de Guante, en el departamento de Ayacucho. Hay que indicar que, a su llegada, el presidente de la República tuvo un diálogo directo con familiares del Teniente fallecido el día de ayer. Él ha dado a conocer sus muestras de condolencias y se ha mostrado solidario tras este hecho lamentable que enluta no solo al Ejército peruano, sino también a todas las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas 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 Unión Mantaro del teniente del ejército peruano Roberto Andrés Obregón Ángeles y reconoce la valentía del oficial que ha sido nombrado ya como héroe de la democracia que luchó hasta ofrendar su vida por la pacificación nacional. La información que ha llegado a todas las periodistas presentes es de que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha dispuesto la intensificación de las operaciones contraterroristas en la mencionada zona con la finalidad de ubicar a los delincuentes terroristas. En estos momentos, familiares logran acercarse al féretro donde se encuentran los restros del teniente del ejército peruano Roberto Andrés Obregón Ángeles. Es el sentimiento de los familiares ante esta pérdida irreparable luego de este ataque narcoterrorista en la zona conocida como Yochegua, en la provincia de Huanta, en el departamento de Ayacucho. Hay que indicar que el mismo avión de la Fuerza Aérea del Perú que trasladó los restos del teniente del ejército Andrés Obregón Ángeles también trasladó a dos miembros del ejército peruano que resultaron heridos en este ataque. Se trata del mayor Jorge Walter Villanueva Calderón y el soldado de servicio militar voluntario Ignacio Lancha Chuy. Ellos han resultado heridos en este ataque donde lamentablemente falleció el teniente Roberto Andrés Obregón Ángeles. Hay que indicar que ni bien aterrizó el avión Antonov de la Fuerza Aérea a esta base de aviación del ejército. Rápidamente estos dos miembros del ejército que resultaron heridos el día de ayer fueron ubicados en dos ambulancias y trasladados rápidamente hacia el hospital del ejército ubicado en el distrito de Jesús María en la avenida Brasil. En estos momentos ya miembros del ejército peruano rinden honores a los restos de Roberto Andrés Obregón Ángeles. Es el homenaje que brinda a sus compañeros de armas y familiares quienes recordarán por siempre su espíritu combativo logrando pasar a la posteridad como un verdadero héroe. El presidente de la república dialoga con, parecer con la madre del teniente del ejército peruano muestra sus condolencias tras esta lamentable pérdida. Es una transmisión vía satélite desde la sede de la primera brigada de aviación del ejército ubicada en la provincia constitucional del Callao. El presidente de la república Ollanta Humala Tazo ha presidido las honras fúnebres que brindan las fuerzas armadas al teniente del ejército Roberto Andrés Obregón Ángeles quien ya en estos momentos es colocado en esta carroza fúnebre para luego ser trasladado seguramente hacia el velatorio del ejército peruano. Esta ceremonia ha contado con la asistencia de las máximas autoridades tanto del ejército peruano como de la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea así como los familiares y algunos amigos del teniente del ejército peruano Roberto Andrés Obregón Ángeles. Ya ubicado el féretro en esta carroza fúnebre se dirige hacia seguramente el velatorio del ejército peruano es el sentimiento que se vive en esta hora en la sede de la primera brigada de aviación del ejército las muestras de condolencias de parte de los miembros de las fuerzas armadas con la familia del teniente del ejército peruano Roberto Andrés Obregón Ángeles.